El primer verso probablemente apareció en diciembre, pocos días antes de la salida a vacaciones de fin de año. Estoy seguro de que nadie recuerda puntualmente lo que decía. Ciertas especulaciones posteriores afirmarían que era el fragmento de un poema de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, quizás de Manuel Acuña, de José Juan Tablada o del mismo López Velarde. Quiero imaginar aquel acto como una breve y silenciosa toma por asalto del pizarrón, como una avanzada casi nocturna y casi militar de tres o cuatro escolares. Para escribirlo, tuvieron que despertarse muy temprano y planear la entrada al patio en la penumbra fría de las 6.45 de la mañana. Posiblemente se saludaron entre sí, confundiéndose con los alumnos madrugadores, al tiempo que jugaban con cierto placer y nerviosismo al ajeno entrañable y al silencio cómplice. Alguno de ellos subió a las 6.50 por la última escalera del ala norte, mientras los otros le cuidaban la espalda. Ese alguno trepó por la pared para alcanzar la primera ventanita del salón 23. Adentro seguramente le abrió la puerta a otro compañero y tomó con rapidez los restos de algún gis utilizado en el turno vespertino del día anterior. Fragmento Nunca seremos poetas de Gustavo Ogarrio.